Mezcal IVA Mezcal IVA empieza en su elaboración con la selección de la materia prima. En este paso es muy importante porque vamos a buscar las piñas que hayan llegado a su madurez total. Entonces vamos a escoger las mejores piñas para elaborar este mezcal. Después de ahí procedemos a jimarlas o a tumbarlas. En pocas palabras es quitarle la hoja, quitarle la penca que comúnmente conocemos nosotros en el ambiente del mezcal. Y es la piña del centro lo que vamos a utilizar y lo que nos va a servir. Después de ahí procedemos a cocer o a hornear nuestra piña. Esto se realiza en un horno cónico cavado en la tierra. Y vamos a utilizar leña, leña de encino, leña maciza, leña de mezquite. También utilizamos piedras de río. Cuando ya están calientes nosotros entonces procedemos a meter el baguay seccionado en pedazos para poderlo cargar. Y para poderlo cocer adecuadamente se parte dependiendo el tamaño de las piñas en cuatro pedazos aproximadamente. Lo colocamos en forma de pirámide, ancho abajo, angostito arriba, le ponemos petantes encima. Después procedemos a echarle la tierra encima para guardar el calor y que no haya fugas. Y así tengamos un cocimiento uniforme y más rápido. Se realiza en 72 horas más o menos, es un promedio. Después de ese cocimiento procedemos a machacar, a moler las piñas cocidas para extraerle los azúcares que tiene en su interior y podamos meterlos a la fermentación. Esta fermentación la realizamos en tinas de sabino, de madera, que se elaboran aquí en la región. Y esta fermentación la realizamos más o menos en cinco a ocho días, es el término que se lleva para que nuestros azúcares que contiene ese agave se conviertan en mezcal. Después de esto entonces viene el otro paso que es la destilación. La destilación la vamos a hacer en alambiques de cobre. Ese agave fermentado que metimos a nuestras tinas lo vamos a transportar a los alambiques. Los llenamos, le prendemos fuego y evaporamos el mezcal. Lo estamos separando, lo estamos depurando en esta destilación. De ahí procedemos, juntamos todo el mezcal que estuvimos destilando y al final del lote vamos a pasar a la homogenización o el ajuste de grado alcohólico. Después del ajuste del grado alcohólico procedemos a la filtración. Después de la filtración entonces ya procedemos a embotellar nuestro mezcal que también es 100% artesanal, hecho por principalmente señoritas o señoras contratadas aquí en la región. Es donde se queda la derrama económica de esos salarios que se le pagan. Terminado este proceso, este paso, tenemos como resultado nuestro producto final que es mezcaliva. ¡Gracias!